El viernes 12, reapertura muy especial de la rehabilitada calle San Felipe. Torre Guadiaro, Guadarranque y Puente Mayorga preparan sus procesiones de la Virgen del Carmen. Animan a adquirir cuatro viviendas de enroque en venta en Guadiaro. Concluye la Feria de la Bahía, muy participativa y dinámica. Una nueva aventura de Spider-Man este lunes en el recinto ferial de Guadiaro. Seminario en el curso de verano sobre la implicación internacional de la Guardia Civil. El show de Calder Varas inicia el suelo grande Music Festival 2024. Antoñito Molina no defraudó y encandiló al público de su otro grande Music Festival. Talleres Art Market para niños en el Diego Ponce este sábado. Concierto de rumba preferia para el sábado 3 de agosto. Campus entre provincias y cotijillos, campeones alevín e infantil del torneo Alcalde Ciudad de San Roque. Leaf Golf Andalucía arranca el próximo viernes en Valderrama. El memorial Manuel Prado y Colón de Carvajal de Polo finaliza el domingo. El Cádiz Club de Fútbol viaja a San Roque para inculcar los valores del cadismo entre los pequeños. Bienvenidos a los informativos Nueva Semana. Es lunes, día 8 de julio de 2024. Comenzamos a contarles la actualidad de San Roque en estos momentos. Que ya han finalizado las obras de rehabilitación en la calle San Felipe, el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha anunciado que el próximo viernes 12, a partir de las 9 y media de la noche, se procederá a la reapertura peatonal de dicha vía, aunque el tráfico de vehículos se retomará más tarde, cuando lo dictamine policía local. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, acompañado de la teniente de alcalde delegada de San Roque, Ciudad, María del Mar Collado, ha anunciado que el próximo viernes 12, a partir de las 9 y media de la noche, se tendrá la oportunidad de compartir un paseo por la nueva calle San Felipe. Ruiz invitó a toda la población a compartir este paseo en una noche especial para San Roque, ya que ha finalizado una obra que, dijo, se ha realizado siempre siguiendo las directrices marcadas en el plan especial del casco histórico. Recordó que los trabajos, que también incluyen la mejora de la Plaza Santa Ana, han supuesto una inversión superior al millón de euros, y agradeció a la empresa Drainsal, la adjudicataria de la obra, el haberla finalizado, incluso antes del plazo previsto. Tendremos actividades lúdicas a partir de las 9 y media de la noche, en la misma calle San Felipe. Les invitamos a que nos acompañen en la calle San Felipe, en la Plaza Santa Ana. Tendremos distintas actividades lúdicas. Tendremos también la oportunidad de conocer parte de nuestra historia, de cómo se formó la calle San Felipe. Tendremos oportunidad de recrear actividades vinculadas al éxodo, al momento de la fundación de la ciudad de San Roque, y, en definitiva, creo que es un momento especial para pasear sin vehículo por una calle como es la más emblemática, la calle principal del casco histórico de San Roque, una de las más principales del municipio, que tendremos la oportunidad de ver la obra que se ha venido realizando. Advirtió el alcalde que, una vez que decida policía local la reapertura al tráfico de vehículos, habrá que respetar la nueva señalización para circular por esta zona del casco histórico, tal y como se hacía antes de las obras. El alcalde también pidió disculpas a la población que se haya visto afectada por los trabajos, especialmente las vecinas y vecinos de la zona, pero destacó que se trataba de una mejora trascendental para seguir avanzando en la revitalización del conjunto histórico-artístico de San Roque. Las barriadas de Guadarranque, Torre Guadiaro y Puente Mayorga vivirán el próximo martes 16 sus tradicionales procesiones en honor de la Virgen del Carmen, en las que se celebra la estrecha vinculación con la mar de dichos núcleos de población sanroqueños. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Boix, y la teniente de alcalde de Fiestas y Tradiciones, María del Mar Collado, han presentado los actos que tendrán lugar el próximo martes 16 de julio con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, que tendrán lugar en las tres barriadas marineras del municipio, Puente Mayorga, Guadarranque y Torre Guadiaro. Festividad de la Virgen del Carmen, en un municipio con dispersión con distintas poblaciones y que tendremos la oportunidad de disfrutar a partir de las 7 de la tarde de hasta tres salidas procesionales. Habrá Virgen del Carmen, igual que en otras ocasiones en Guadarranque. En Puente Mayorga y en Torre Guadiaro les invitamos a que se sumen a un día especial de un municipio que cuenta con 15 kilómetros de litoral, un municipio que cuenta con historia de pescadores, que cuenta con presente de pescadores y que estoy convencido que siempre va a mirar hacia el mar en el futuro. Creo que actividades a las que hay que agradecer, a la Delegación de Fiestas y Tradiciones que dirige María del Mar Collado, a los trabajadores de la Delegación de Fiestas, a todos los miembros de las comisiones de fiestas, a las hermandades, en este caso como la existente, en Guadarranque o en Puente Mayorga y, en definitiva, a todos los cofrades, hermanos, amigos y amigas todos de la Virgen del Carmen, para que en cualquiera de las tres salidas procesionales, con nuestra presencia, volvamos a hacer brillar este día tan importante en el calendario del municipio de San Roque. La primera de las procesiones del martes 16 comenzará a las 7 de la tarde en la capilla situada en la calle Iglesia de Torreguadiaro, desde la que se llevará la imagen de la Virgen del Carmen hasta Puerto Soto Grande. Allí se la subirá un barco que navegará hasta la playa de Torreguadiaro, desde la cual se trasladará por la arena hasta la barriada de pescadores, donde se celebrará una misa rociera sobre las 9 de la noche. A su finalización tendrá lugar en la playa La Tradicional Sardiná, con música de un trío musical en la cercana caseta municipal. En cuanto a la celebración de Guadarranque, está prevista a partir de las 7 y media de la tarde, con salida desde el edificio municipal Multiusos, que también sirve de capilla de la Virgen del Carmen. A su finalización, que incluye también un paseo en barca por las aguas cercanas a la barriada, se llevará a cabo La Tradicional Sardiná, organizada por la Asociación de Vecinos Cartella y por la Delegación de Fiestas y Tradiciones. La procesión de Puente Mayorga, mientras, cuenta con la organización de la cofradía de Nuestra Señora del Carmen de la Barriada, con la colaboración de la Delegación de Fiestas y Tradiciones. Con inicio programado, a las 7 y media de la tarde se iniciará en la parroquia de San Istio, con una oración de los costaleros, para luego cruzar las calles de la barriada hasta la subida de la imagen a una barca a la altura de la Plaza Pepe Córdoba. Acompañada de otras embarcaciones, la de la Virgen se dará un paseo por las aguas cercanas antes de volver a tierra y ser llevada de nuevo a la parroquia. El acto contará con el acompañamiento municipal de la banda municipal de la línea. Desde Emroque se recuerda que existen cuatro de las diez viviendas de la promoción de la avenida Tierno Galván de Guadiaro, que aún no han sido adquiridas, por lo que se anima a los empadronados en el municipio inscritos en el registro de demandantes de vivienda a que conozcan dicha promoción en las oficinas de la Plaza Espartero en San Roque Ciudad. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha afirmado que desde el Ayuntamiento vienen aportando su granito de arena para resolver uno de los problemas que existen en San Roque y que es la falta de vivienda. De entre las que ahora se encuentran en fase de comercialización ha recordado una promoción en Guadiaro en la avenida Tierno Galván que se ofrecen en opción de compra-venta y cuya construcción va a buen ritmo. En este sentido, el alcalde ha invitado a todos los vecinos y vecinas empadronados en San Roque inscritos en el registro de demandantes de viviendas y que estén interesados en esta opción a que conozcan dicha promoción. Un requisito muy importante es que no tengan otra vivienda en propiedad. Estamos invitando a todos los vecinos y vecinas empadronados en San Roque inscritos en el registro de demandantes de viviendas que estén interesados en esa opción, en la de adquisición de viviendas, en la de compra-venta. Hay un total de diez viviendas. La actividad de comercialización ha provocado ya que el 60% de las mismas seis estén ya con firmeza, con contratos firmes, para la realización de los pagos que serán pagos fraccionados de una vivienda que se venden a un precio por debajo. Entiendo del precio de mercado de Guadearo, alrededor de 140.000 euros iba incluido la vivienda. Quedan todavía cuatro viviendas por realizar esa labor de comercialización y, por tanto, recordar a todos los vecinos de San Roque, empadronados en San Roque, inscritos en el registro de demandantes de viviendas. La única condición es que no pueden tener otras propiedades, no pueden tener otras viviendas a su nombre, puedan estar interesados. Creo que son viviendas interesantes, están en un buen lugar, de buena calidad y a un precio muy competitivo. Quedan cuatro viviendas y, por tanto, les invitamos a todos los interesados a que acudan a las oficinas de En Roque, a que vean los planos, a que vean cómo es la vivienda, a que se interesen por el precio y a que puedan formalizar ese contrato de compra-venta. Finalizó la feria de la Bahía con mucha participación de vecinos de las barriadas de Campamento y Puente Mayorga y de visitantes de otras localidades en todos los actos en un fin de semana intenso y que registró una gran participación hasta la llegada de los fuegos artificiales. La recta final de la Feria de la Bahía durante el fin de semana contó con mucha participación. El sábado, más de 130 mujeres de las barriadas de Campamento y Puente Mayorga asistieron al Día de la Mujer de la Feria de la Bahía. Además de darse un paseo en un tren turístico, todas ellas han podido disfrutar de un almuerzo y de otras actividades en la caseta municipal, entre ellas la actuación de la flaca. Se contó con la asistencia de la concejal delegada de Igualdad, Eva Gil, la teniente de alcalde de la Bahía Mónica Córdoba y otras ediles de la corporación. El domingo, Campamento celebró su domingo rociero en el parque situado tras el edificio La Rosaleda. Un buen número de personas asistió a este acto un domingo rociero de Campamento que estrenaba ubicación. Los jardines tras el edificio La Rosaleda, donde se congregó una buena cantidad de vecinos y vecinas. Tanto María del Mar Collado como la teniente de alcalde de la Bahía Mónica Córdoba han asistido tanto a la misa que tuvo la música del grupo rociero al son del sur como a los actos del domingo rociero. Se contó con la colaboración de la asociación de vecinos Campamento. Numerosos vecinos y vecinas de Puente Mayorga también participaban en el domingo rociero que tuvo lugar en la Alameda de San Pedro con degustación de arroz y actuación musical. Previamente se celebró una misa rociera en la parroquia de San Istio. Tanto María del Mar Collado como la teniente de alcalde del área de la Bahía Mónica Córdoba asistieron tanto a la misa que tuvo la música del coro rociero Ciudad de San Roque como los actos del domingo rociero que se concentraban en la Alameda de San Pedro. Como cada año la asociación de vecinos Puente Romano ofreció una degustación de arroz y actuó el grupo Sirope. Por la tarde noche más de 220 mayores de las barriadas de Puente Mayorga y Campamento asistieron a la cena de la tercera edad de la Feria de la Bahía 2024 que se celebró en la caseta municipal del recinto ferial de la Bahía. El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, las tenientes de alcalde de fiestas y área de la Bahía María del Mar Collado y Mónica Córdoba asistieron junto a otros ediles de la Corporación a esta actividad que organizaba el Ayuntamiento de San Roque con el patrocinio de la Fundación Cepsa. El primer edil explicó que se trataba de rendir homenaje a los más de 220 abuelos y abuelas de Campamento y Puente Mayorga en una cena que ya es una tradición de la Feria de la Bahía y que tiene lugar cuando está a punto de finalizar esta fiesta y tras disfrutar muchos de ellos también de los domingos rocieros de ambas barriadas. Un nuevo homenaje en este caso a los mayores de la barriada de Campamento y de Puente Mayorga. Más de 220 abuelos y abuelas que van a poder disfrutar de una cena de homenaje en la Feria de la Bahía en el domingo, en ese último día que cierra la feria a la fresca y después de un domingo rociero que también algunos de ellos lo han disfrutado. 220 abuelos en una cena ya tradicional que celebramos no solo en Puente Mayorga, no solo en Campamento, sino también en todos los núcleos de población, en todas las barriadas y también en la ciudad. Serán más de 4.000 los abuelos que se puedan sumar a lo largo de las ocho ferias que vamos celebrando ya en Caraguilla, en Guadiaro, ahora en Puente y Campamento. La próxima semana también tendremos en Torreguadiaro, tendremos en Guadarranque y así nos adentraremos hacia el segundo ciclo de feria y por tanto más de 4.000 abuelos que van a rendir el pueblo un homenaje a ellos por su contribución, por la construcción, entre todos, durante las décadas de los 60, 70, 80, 90, han construido el San Roque que hoy conocemos y por tanto a ellos les debemos todo. Creo que en esta cena también cooperan distintas empresas, a todas las empresas que colaboran a lo largo de todo el ciclo de feria, mi gratitud, mi agradecimiento y ahora les toca disfrutar a los abuelos y abuelas de la barriada de Campamento y de Puente Mayor. El recinto ferial de Guadiaro ocogerá en la noche de este lunes, a partir de las 10 de la noche, la proyección de la película Spider-Man cruzando el multiverso dentro del ciclo de cine de verano que está desarrollando la Delegación de Cultura. Hay que señalar que la sesión de estación de San Roque prevista para este martes se ha trasladado al jueves 18. La Delegación de Cultura del Ayuntamiento de San Roque, que dirige la teniente alcalde Ana Ruiz, comenzó la semana pasada el ciclo de cine de verano que llevará películas de temática familiar a cada uno de los núcleos de población sanroqueños hasta el próximo 1 de agosto. Este lunes es el turno de Guadiaro con una cinta protagonizada por Spider-Man y se retomará el miércoles en Campamento. Por lo tanto, el recinto ferial de Guadiaro acogerá este lunes, a partir de las 10, la proyección Spider-Man cruzando el multiverso. La asistencia, como siempre, será gratuita hasta completar aforo. Se trata de una cinta de animación de 2023 en la que el Hombre Araña viaja al mundo virtual. Esta película cosechó muy buenas críticas y logró varias nominaciones a premios, entre otras, a los Oscars de animación. Por otro lado, apuntar que la proyección prevista para este martes en la Plaza San Bernardo de la estación de San Roque, donde se iba a ver Tadeo Jones 3, se ha trasladado para el jueves 18 en el mismo lugar y con la misma película. El ciclo de cine de verano se retomará, por lo tanto, este miércoles 10 en Campamento a las 10 de la noche con la cinta Momias en la Plaza Cuartel. Se trata de una película de animación española del año 2023 en la que cuenta una historia que empieza en una ciudad de momias ubicada en las entrañas de la tierra y lleva a sus protagonistas a la capital británica, a Londres. El seminario La Dimensión Internacional de la Guerra de España, 1936-1939, marcado en la 42 edición del curso de verano de la UCA en San Roque, se desarrollará del miércoles 10 al viernes 12 de julio en el edificio Alcalde Fernando Palma. El primer seminario del 42 curso de verano de la Universidad de Cádiz de San Roque girará sobre la memoria histórica, concretamente sobre la implicación internacional en la Guerra Civil Española. El seminario está dirigido por el doctor en Historia, Julio Pérez Serrano, y por el licenciado en Periodismo, Juan Miguel León Moriche. Los objetivos que se han marcado van dirigidos a conocer mejor cómo fueron y qué impacto tuvieron en el desarrollo de la Guerra de España las ayudas que algunas potencias europeas prestaron a los sublevados contra la Segunda República, especialmente la Alemania nazi y la Italia fascista. También pretenden ahondar en cómo fueron las ayudas que la República recibió de muy pocos estados del mundo y cómo la Guerra de España originó un movimiento internacional de personas que vinieron a luchar contra el fascismo. También se trata sobre la neutralidad de algunas potencias, especialmente Gran Betraña y Francia. Soto Grande Music Festival arrancó la noche de este viernes con el monólogo de humor de Galder Varas. La actuación registró una importante afluencia de público frente al escenario habilitado junto a las canchas de Los Pinos, en Santa María Polo. Soto Grande Music Festival, en el que colabora el Ayuntamiento de San Roque, se celebra hasta el 9 de agosto en Santa María Polo. Hay programadas nuevas actuaciones y este viernes fue la primera, la del cómico Galder Varas, que ofreció un intenso y divertido monólogo ante un público abundante. Entre los asistentes se contaron el alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, y la teniente de alcalde, María del Mar Collado. Soto Grande Music Festival es una iniciativa de Eternidad de Eventos y Lobby Music Eventos y colaboran en el Ayuntamiento de San Roque y la Diputación Provincial de Cádiz. Tras la actuación de Varas, este sábado es el turno de Antoñito Molina, que destaca por su fusión de pop y flamenco. Galder Varas es cómico, guionista y escritor, acaba de publicar este año su libro disfuncional y ha trabajado en varios programas y medios de comunicación, como La Resistencia y Comedy Central. Desde hace unos años, recorre España con su espectáculo Esto no es un show, con el que ha recalado en Soto Grande Music Festival. El cantante Antoñito Molina, que fusiona pop y flamenco, actuó en la noche de este sábado, en la segunda de las citas del Soto Grande Music Festival 2024, que se prolongará hasta agosto con nueve citas programadas. Tras el espectáculo de humor de Galder Varas, el pasado viernes, este sábado se desarrolló la segunda de las citas del Soto Grande Music Festival, con la actuación del cantante Antoñito Molina. Numeroso público asistió al concierto en el que el artista de Rota desgranó un buen número de temas, en los que fusiona flamenco y pop. Entre los asistentes al concierto, que tuvo lugar en Santa María Polo, se contó el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Bois, quien saludó al cantante antes de comenzar la velada. Soto Grande Music Festival es una iniciativa de eternidad de eventos y lobby music eventos, y colaboran el Ayuntamiento de San Roque y la Diputación Provincial de Cádiz. Antonio Caballero Molina, nacido en 1988, conocido popularmente como Antoñito Molina, es un joven cantautor de Rota. Se declara amante del carnaval de la Semana Santa, de las cosas sencillas de la vida y de la cultura andaluza. Su actuación en Soto Grande se enmarca en Al Aventura Tour, que le está llevando por escenarios de toda España. El próximo sábado 13 de julio, el Festival Soto Grande albergará música de bandas sonoras, de películas míticas, con la Film Sinfonia Orquesta. La Delegación de Mercados pone en marcha Talleres Art Market, una iniciativa gratuita para niños, y que se desarrollará este sábado 13 de julio, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, en las inmediaciones del Mercado Municipal Diego Ponce. El Mercado Municipal Diego Ponce acogerá una serie de talleres temáticos para niños este sábado 13 de julio, en horario de 11 a 3 de la tarde, con el nombre de Art Market. Se trata de talleres de floristería, granja, food truck y smoothies, encaminados para que los pequeños se diviertan de una manera original, lúdica y educativa. El teniente alcalde responsable de Mercados, David Ramos, ha animado a las familias a que acudan al Diego Ponce en una iniciativa novedosa y a la par educativa que sirve de entretenimiento a los pequeños durante el sábado. Con el objetivo de calentar motores de cara a la Feria Real 2024, la Delegación de Juventud ha programado un concierto de rumba gratuito para el próximo 3 de agosto. Actuarán el trío femenino Alazán y el cantante Juan Salazar, quien interpretará temas del mítico grupo Los Chunguitos, del que formó parte. El teniente de alcalde delegado de Juventud, David Ramos, ha presentado el Festival Preferia 2024 de Rumba Me Suena, un concierto gratuito que se desarrollará el sábado 3 de agosto en la Plaza de las Constituciones. Además de música de un DJ rumbero, actuará el trío femenino Alazán y el broche de oro lo pondrá el ex-componente de los Chunguitos Juan Salazar con temas de su mítica banda. Explicó David Ramos que esta noche de rumba servirá para calentar motores de cara a la Feria Real. Para calentar motores con esa feria, antes de llegar a esa Feria Real de San Roque, que va a tener el inicio a principios de agosto, desde la delegación de Juventud aportamos una nueva actividad, un nuevo concierto, en este caso de preferia, que vamos a tener el próximo 3 de agosto en la Plaza de las Constituciones, donde ya se han presentado los diferentes conciertos de San Roque y al Fresquito. En este caso volvemos con un género, con el género de rumba. Lo que viene de la mano de Alazán, de un grupo de rumba, y de Juan Salazar, del grupo de los Chunguitos. Además tendremos regalos para los asistentes, vamos a hacer una lluvia de sombreros, para que todos los asistentes puedan disfrutar de la buena rumba y podremos calentar, como antes decía, para esa feria real que está a las puertas de este concierto. Y deseo, invito a todos los sanroqueños y sanroqueñas, a todos los campos hibertarequeños que nos quieran acompañar, y recordarles que el concierto es totalmente gratuito. El concierto, por lo tanto, tendrá lugar en el escenario de la Plaza de las Constituciones el sábado 3 de agosto, a partir de las 9 y media de la noche, con entrada gratuita hasta completar aforo. Además de la Delegación de Juventud, participa en la organización la Delegación de Fiestas que dirige la Teniente de Alcalde, María del Mar Collado. En cuanto al Grupo Alazán, se trata de un trío femenino integrado por Sara Aroa y Encarna Salazar. Las tres forman parte de la saga Salazar, integrada por componentes de Los Chunguitos y de Azúcar Moreno. Comenzaron su carrera discográfica en el año 2000 con éxitos como Alcanzarás la Luna, que les hizo ganar el Festival de Benidorm. Juan Salazar, por su parte, nació en Badajoz en 1954 y alcanzó la fama con sus hermanos José y Enrique, con los que formó Los Chunguitos, hasta el fallecimiento del tercero de ellos en 1982, cuando se integró en la banda de uno de sus primos, Manuel Salazar. Saltaron a la fama en 1978 con Dame Veneno y tuvieron numerosos éxitos a lo largo de los años, hasta que el grupo se disolvió en 2021, tras 45 años de carrera. Los equipos campus entre provincias del Secadero y la agrupación deportiva Los Cortijillos de los Barrios han resultado vencedores del segundo torneo de fútbol Playa Alcalde Ciudad de San Roque en las categorías Alevín e Infantil. El Alutómicos Jardín Sur ha derrotado por 2 a 1 a la agrupación deportiva Ceuta en la final Benjamín del segundo torneo de fútbol Playa Alcalde Ciudad de San Roque, que se disputa desde el martes en Torreguadiaro. Al finalizar el partido tuvo lugar la entrega de trofeos en la que participaron el teniente de alcalde de Playas, Juan Serván y otras ediles. La delegación de deportes que encabeza la teniente de alcalde Mónica Córdoba organiza el segundo torneo de fútbol Playa Alcalde Ciudad de San Roque para las categorías Benjamín, Alevín e Infantil. En este torneo participan desde el pasado martes 24 equipos, 8 para cada categoría, y las semifinales y final de Benjamín se han disputado este sábado con la participación del Recreativo Puente Mayorga, del Club Deportivo San Bernardo, de la Agrupación Deportiva Ceuta y de la Lutómicos Jardín Sur, procedente de Manilva. La victoria final fue para el equipo de Manilva, que ganó a los ceutíes por 2-1. Además de los trofeos y medallas de campeones y subcampeones, hubo también galardones para Hitor López y Daniel López como máximos goleadores, para Daniel Contreras como portero menos goleado, y para Lutómicos por el juego limpio. En cuanto a la jornada del domingo, comenzará a las 9 y media de la mañana. En categoría Levín jugarán los Diablos Rojos, el Instalaciones Árico Hotel Doña Luisa, el Campus Entre Provincias y el Atlético Club Jimena. En Infantil, los equipos que disputarán las semifinales serán el Cortijillos, el Caetaria, el Inter Partizano y los Galácticos Amarillos. La entrega de trofeos está programada sobre la una y media de la tarde. El Real Club de Golf Valderrama en Sotorande, San Roque, acogerá del viernes 12 al domingo 14 de julio el torneo Leaf Golf Andalucía, una cita que contará este año con la presencia de 14 campeones de torneos grandes, así como muchos de los nombres más relevantes del deporte. El Campo San Roqueño de Valderrama acogerá del viernes 12 al domingo 14 el torneo Leaf Golf Andalucía. Se trata de la única Liga Mundial de Golf que cuenta con 13 equipos, un calendario de 14 torneos y muchos de los mejores golfistas del mundo. Entre ellos está confirmada la presencia de los jugadores españoles John Ram y Sergio García y que se darán cita en el Campo San Roqueño de Valderrama. Lanzada en 2022, la Liga fue diseñada para expandir el deporte a nivel global y crear nuevo valor dentro del ecosistema del golf al tiempo que mejora el impacto social del juego. Con solo dos años de operaciones y torneos en América del Norte y América Latina, Asia, Australia, Oriente Medio y Europa, la Leaf Golf mantiene su compromiso de desarrollar el deporte a todos los niveles y exponer a más personas a las virtudes positivas del juego a través de una mezcla única de intensa competición y entretenimiento. Leaf Golf es propiedad y está gestionado por Leaf Golf Investments, cuya visión y misión se centran en realizar inversiones integrales y sostenibles para mejorar el ecosistema global del golf y liberar el potencial mundial aún sin explotar de este deporte. Allá la Polo Club y Allá la Sede de los Pinos acoge desde el pasado jueves 4 de julio la Copa Memorial Manuel Prado y Colón de Carvajal, cuarto torneo de la temporada y que cuenta con 12 equipos de hasta 8 goles de Handicap. El torneo concluye el domingo 14 de julio con la celebración de las finales. El pasado jueves comenzó con la organización de Allá la Polo Club, la Copa Memorial Manuel Prado y Colón de Carvajal de Polo, cuarto torneo de la temporada. La acción se desarrolla entre las dos sedes que forman parte de esta competencia, Allá la Polo Club y Allá la Sede de los Pinos. Son 12 equipos de hasta 8 goles de Handicap y de entre estos conjuntos se encuentran varios equipos debutantes en la temporada 2024 de Allá la Polo Club como Aro, Electric, Polo, Calatagan, No Polo, No Life, Cignet y 1896 Polo Team. De esta manera los mencionados conjuntos se suman a Dusseldorf, Hannumann, John Smith Legacy, Pampa y La Vía I-22, quienes ya venían participando de los torneos anteriores. Embajadores del Cádiz Club de Fútbol viajan por toda la provincia para inculcar valores del cadismo en los pequeños aficionados en su tradicional tour de verano. Este lunes la Alameda Alfonso XI ha sido el escenario elegido por el conjunto amarillo, equipo que ha sido recibido por la delegación de deportes de San Roque y donde los niños y niñas han podido disfrutar de una serie de juegos. El embajador del cadismo y exjugador de primera división, Paco Baena, está viajando por toda la provincia para llevar los colores del Cádiz Club de Fútbol a los pequeños. En representación municipal, se contó con el teniente alcalde, David Ramos, y acudió el jefe de servicio de deportes, Juan Carlos Crespo, que excusó la ausencia de la edil de este departamento municipal, Mónica Córdoba, por motivos de agenda. Baena señaló que están por toda la provincia invitando a los niños y a sus padres a que pertenezcan al Cádiz Club de Fútbol. Y ahí estamos por toda la provincia, inculcándole a los chiquillos chicos que tropicen un poquito del Madrid y del Barcelona, que sean del Cádiz, del equipo de la capital o de la provincia, y eso, inculcarle a los niños y a los padres. Hombre, sí, porque sabemos que aquí en San Roque hay gente que va mucho los domingos a Fútbol y a Cádiz, ahora vengo yo también de la línea, donde se han presentado mucha gente de Peña del Cádiz, y la verdad es que esto es lo que queremos, que el niño se veta en los colores del Cádiz. Por su parte, Juan Carlos Crespo indicó que ha asistido a la Alameda, a una iniciativa que viene desempeñando el Cádiz Club de Fútbol desde hace unos años promocionando al club por distintas poblaciones de la provincia. Recordó que Paco Baena ha sido una institución en el mundo del fútbol, llegando a jugar en el Cádiz Club de Fútbol, además de en el Atlético de Madrid y en otros equipos más de primera división durante los años 70. Desde la Delegación de Deportes, recordó que siempre seguirán apostando por el deporte, además de apoyar en esta ocasión este evento de manera logística. El apoyar logísticamente al Cádiz Club de Fútbol en este pequeño evento que ha realizado aquí para los niños y niñas de nuestro municipio y todos aquellos que se han querido acercar a la Alameda, pues han podido disfrutar de una serie de actividades deportivas, oseos deportivas, mejor dicho, y el objetivo es darle voz y publicidad a todo el Cádiz Club de Fútbol y que en la provincia de Cádiz, independientemente de otros clubes como representan, como no puede ser de otra manera, a la provincia, y tenemos que contar con el club representativo que es el Cádiz Club de Fútbol. Así que agradecer a Paco Baene y al Cádiz Club de Fútbol a apostar por nuestro municipio y traer estos tours aquí al municipio de San Roque y tendrá siempre las puertas abiertas, tanto de la parcela técnica como así me lo transmiten los propios políticos. Muchas gracias. Y a modo de resumen, recordamos en este momento del informativo los titulares. El viernes 12, reapertura muy especial de la rehabilitada calle San Felipe. Torre Guadiaro, Guadarranque y Puente Mayorga preparan sus procesiones de la Virgen del Carmen. Animan a adquirir cuatro viviendas de enroque en venta en Guadiaro. Concluye la Feria de la Bahía muy participativa y dinámica. Una nueva aventura de Spider-Man este lunes en el recinto ferial de Guadiaro. Seminario en el curso de verano sobre la implicación internacional de la Guardia Civil. El show de Calder Varas inicia el su grande Music Festival 2024. Antoñito Molina no defraudó y encandiló al público de su otro grande Music Festival. Talleres Art Market para niños en el Diego Ponce este sábado. Concierto de rumba preferia para el sábado 3 de agosto. Campus entre provincias y cortijillos. Campeones alevín e infantil del torneo Alcalde Ciudad de San Roque. Live Golf Andalucía arranca el próximo viernes en Valderrama. El memorial Manuel Prado y Colón de Carvajal de Polo finaliza el domingo. El Cádiz Club de Fútbol viaja a San Roque para inculcar los valores del cadismo entre los pequeños. Esta es la previsión meteorológica para el martes. Contaremos con cielos poco nubosos al principio y despejados a partir del mediodía. Con temperaturas comprendidas entre los 31 grados de máxima y los 16 de mínima. El viento soplará del sureste flojo con periodos en calma. Es todo. Más información en internet. Sanroque.es. Redes sociales. Recuerden, tienen la app para móviles y también la Smart TV para visualizar todo el contenido de Canal San Roque Televisión. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!